Hoy os traigo el primer vídeo de la historia. ¡Comenzamos! Hola a todos hermosos y hermosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Las Cosas Retro. Espero que vuestra semana haya ido perfectamente y que no se os haya hecho muy larga la espera. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un aparato revolucionario que cambió por completo la historia del audiovisual en todo el mundo. Os estoy hablando de un sistema presentado por Sony en 1965, hace más de medio siglo, que permitía la grabación y reproducción de imágenes de vídeo en el ámbito doméstico. El Sony Videocorder 2100 ACE. Primero vamos a ver un poquito de su historia, luego os contaré sus especificaciones técnicas y al final lo veréis en pleno funcionamiento. Sony presentaba al mundo su primer reproductor y grabador de vídeo doméstico. Un aparato revolucionario que permitía poder grabar y reproducir imágenes de vídeo a una persona en su casa, sin ser profesional ni nada de eso. Estaba destinado al ámbito doméstico, pero también al ámbito educacional, ya que se produjeron un montón de películas en este formato de vídeo divulgativas y educativas. Y también para el mundo de la medicina. Corría el año 1965 y en ese agosto los Beatles presentaban su gran éxito Hell, al mismo tiempo que Sony presentaba su Sony CV2000, el primer grabador y reproductor de vídeo del mundo. Las siglas CV significan Consumer Video y esto significaba que no estaba destinado al ámbito profesional. El que hoy vamos a ver aquí es el modelo CV2100 ACE, que fue lanzado solo un año después porque era la versión europea de este primer CV2000. Las diferencias entre estos dos modelos fueron simplemente estéticas. Salió a la venta por unos 730 dólares de 1965. Atención, lo que es hoy en día más de 6.000 dólares, un poco más de 5.000 euros. Este precio hizo que fuese un producto de súper lujo para los hogares y que solo se lo pudieran permitir unas cuantas familias alrededor del mundo. Pero donde sí que tuvo su cierto éxito fue en el ámbito educacional, en los colegios y en el mundo de la medicina. Lo que pasó también es que muchísimas cadenas de televisión de la época adaptaron su sistema al sistema CV por su bajo precio, ya que lo hacía un sistema muy atractivo para poder ser usado en un estudio de televisión, ya que además de ser muy compacto, también era portátil. Pues sí, hemos dicho que era portátil. Fue el primer aparato de vídeo totalmente transistorizado. Esto significa que ya no usaba válvulas para su funcionamiento, por lo que pudieron reducir su tamaño a lo que es este CV2100. Y te preguntarás cómo, que esto es pequeño. Pues antes de opinar, echa un vistazo a cómo era un aparato de vídeo de los años 60 antes de la llegada de los CV de Sony. Así que sí, después de ver cómo eran los aparatos de los años 60, podemos decir que este Sony CV2100 es un aparato compacto y portátil. Aunque sus dimensiones fueran de 45 cm x 40 x 20 de alto y pesase unos 25 kg. Su formato de grabación es de 625 o 405 líneas, dependiendo de si lo enchufamos en un enchufe de 220 voltios o de 120 voltios. Según el enchufe en el que lo enchufes, nos va a dar unas líneas en blanco y negro. Y sí, ese es su formato, ya que este aparato es anterior al estándar PAL o NTSC. Creado unos años antes, pero que todavía no se había adoptado en la industria del vídeo mundial. Así que lo que graba este aparato es vídeo puro, sin ninguna codificación. Su sonido es mono y usa una cinta de media pulgada, como esta, que nos permite grabar en ella una hora de duración. El sistema de grabación de la cinta es con un tambor helicoidal con cabezales, muy similar al de los vídeos VHS o beta. Y este tipo de videograbadores fueron usados hasta mitad de los años 70, cuando Sony presentó el nuevo formato UMATIC, que tenía unos aparatos mucho más pequeños y con las cintas encapsuladas dentro de una caseta. Mucho más sencilla de usar y más resistente. Funcionamiento. Ahora vamos a ver cómo funciona este aparato. ¡Suscríbete! 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 Lo primero es realizar las conexiones en la parte posterior. Nos encontramos con todas estas conexiones. La mayoría no son estándares, ya que por la época todavía no se había estandarizado ningún sistema de vídeo. Vamos a conectar primero las salidas de audio y vídeo. El sonido sale a través de un jack de 3,5 milímetros, mono, al que le vamos a poner este adaptador RCA para poder conectar a nuestra televisión. El vídeo sale en formato videocompuesto, como el de hoy en día, pero sin codificar. Y además a través de este conector tan extraño. Es un conector llamado UHF. Es el mismo que se usan en las emisoras de radio aficionado para conectar la antena. Muy curioso, la verdad. Le ponemos este adaptador que nos convierte de UHF a RCA para poder conectarlo a nuestra televisión normal. Ahora conectamos una cámara de vídeo a la entrada del grabador. Hacemos de la misma manera, pero desde la cámara hasta las entradas del videograbador. Ahora ya lo tenemos todo. Vamos a ver cómo se maneja este bicharraco. Encendemos. Enhebramos la cinta por todo su recorrido, desde la bobina pasando por el cabezal de borrado. El cabezal de vídeo. Y el cabezal de audio. Hasta la bobina de recogida de la cinta. Y el cabezal de la cinta. Para grabar, pulsamos el botón de grabación. Probando, probando, probando. Uno, dos. Comprobando niveles de audio. Así, está alto. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Así. Y ahora, una cosa que hay que hacer también es comprobar los niveles de vídeo. La luminancia. Una cosa que normalmente se hace automática, pero en este vídeo hay que hacerlo manualmente. La luminancia correcta estaría al centro, más o menos. Ahí está. Cuando todo está correcto, mantenemos pulsado el botón de grabación. Y deslizamos el selector hasta la posición de reproducción. Ahora ya está grabando. Para reproducir, movemos el selector hasta la parada, rebobinamos un poco y reproducimos. Podemos avanzar rápidamente hacia adelante. Y rebobinar por completo la cinta. También tiene una parte destinada al doblaje de audio. Podemos grabar imágenes con nuestra cámara y posteriormente ponerle música o voz. Probando, probando, probando. Ahora estamos grabando sonido en la cinta. Manteniendo la imagen original. Manteniendo la imagen. Manteniendo la imagen. Manteniendo la imagen. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo con este primer grabador de vídeo de la historia. La verdad es que yo como videógrafo profesional tengo una pequeña colección de aparataje de vídeo de toda la historia y esta es una de las piezas a las que más cariño le tengo porque representa un punto de comienzo de la historia del vídeo en nuestra humanidad que seguramente sin este aparato la historia hubiera sido bien diferente. Si te ha gustado el vídeo no olvides dejarme un like, suscribirte si no lo estás, activar la campanita para recibir notificaciones en los próximos vídeos y compartir este vídeo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos. Si quieres apoyarme a mí y al canal puedes hacerlo realizando una donación en la plataforma BuyMeCoffee... Perdón, perdón, no volverá a pasar esto. En la plataforma BuyMeCoffee... E-Coffee... BuyMeCoffee... Así sí, así sí, así. Un saludo, Mind the Game. En la plataforma BuyMeCoffee... Apoyándome... En esa plataforma puedes hacerte miembro del canal y también puedes hacer donaciones en forma de café virtual, creo que ya lo he dicho. Tienes toda la información sobre cómo hacerte miembro del canal y sobre otras muchas cosas adicionales a este vídeo en la descripción de este vídeo. Y también puedes visitar lascosasretro.com, la página web que complementa a este canal de YouTube en el que encontrarás contenido adicional a dos vídeos. Sin más, me despido de ti. Hasta la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Bueno, y esto es un saludo a Víctor por ser el primer y único miembro del canal. Un saludo, Víctor, gracias por todo. Y os animo a vosotros, si queréis haceros miembros del canal, que seáis como Víctor. Entrar en BuyMeCoffee... Y haceros miembros porque podréis recibir un saludo en cada vídeo y vuestro nombre también aparecerá. Y además podréis ver el vídeo un día antes que el resto de la humanidad. ¡Adiós! Las Cosas